Hijo de p***, está subidita Ey, güey, no se va a empujar al agua No, hombre, sí, te va a empujar, güey No, güey Sí, güey No, güey Sí, te vas a caer, Edgar No, güey, no No pasa nada No, güey, ya Está sucio, está sucio No, güey, ya, güey P*** de n***o, güey, ya P*** de bato, güey, ya, nada, güey, p*** de bato, ya, güey ¡Guardias! ¡Orden, emperador! ¡Arriba, güey! ¡No, arriba, no! ¡Sí, güey! ¡Arriba, no! ¡Ande a la cámara también! ¡No, no, no! ¡Ay, güey, se parece! ¡Opera! ¡No! Para ese emperador que llevas dentro Emperador, rellenas de poder